Bueno, ¿está sellada la lista de unidad en Cutralcó del PJ? Sí, en realidad está charlada. Esperemos para sellar, faltan unos días porque para presentar la lista todavía falta. Así que, por lo que va a la charla, hasta el momento estamos en la unidad. Estarían ustedes, estaría Paladino y estaría también el Movimiento Evita con Juana. Está igual, con Juanita Vázquez. Bueno, pero las conversaciones van rumbo... Las conversaciones van de 10 y van rumbo a eso. Bien, ¿quién encabezaría la lista? ¿Eso ya está resuelto? Eh, aparentemente sí, María Elena Paralí. En principio María Elena Paralí. En principio María Elena. Bueno, ¿por qué le sirve al PJ de Cutralcó esta unidad? Porque tenemos que crecer de una vez por todas. Entonces, por ahí entendimos ya que tenemos que unirnos porque las cosas se resuelven en Neuquén y no en el interior porque siempre estamos distanciados. Entonces, ahora queremos demostrar que podemos charlar, que nos podemos unir y que podemos crecer. Y también así hacer crecer el PJ en la provincia. ¿Con otros sectores más antiguos, digamos, como María Aurora Costa? Nos encantaría, por supuesto. Pero todavía no hay diálogo. Todavía no hay diálogo, pero sería importantísimo que nos acompañe María Elena. ¿Algún otro sector más? ¿Hungar? ¿La gente de Hungar? No, la gente de Hungar, pero si se acercan y quieren a nuestra unidad, encantadísimos. Las intenciones de esto, que se haga la unidad, no solamente en Cutralcó, sino que en toda la provincia. Sería importantísimo para el PJ de la provincia que nos unieran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!